Tuvimos una reunión ahí en las oficinas del Pueblito Mexicano, previo al simulacro del día 21 de junio, que se va a llevar a cabo a las 10 y media nacionalmente. Es un simulacro que se realiza cada año. En el año hay dos simulacros nacionales, que es el Día Nacional de Protección Civil en septiembre, y en mayo, nada más por cuestiones de la pandemia, este año se modificó para junio. Sí. Sí, que se va a llevar el día lunes, va a ser nacionalmente. Hay una página de registro para registrar el inmueble y la hipótesis que se vaya a dar en el simulacro. En la nación, en varios estados, va a ser un simulacro de campo. Y aquí en Juárez, o en el estado de Chihuahua, se va a hacer un simulacro de gabinete. Es un simulacro de escritorio, que es donde se hace una hipótesis, y en una mesa de trabajo se resuelve la hipótesis. Sí. Con los brigadistas. De todas las dependencias, de todas las dependencias que se encuentran en el Pueblito Mexicano, tienen que tener brigadistas. No, o sea, bueno, está viendo que se ve en el audiovisual, la cita es para el día lunes a las 10 de la mañana. Tenemos programadas aproximadamente como 40 personas de sus brigadistas. Ok, es por parte de la unidad interna de las instalaciones del Pueblito Mexicano. Sí. Ok, la unidad interna es un grupo de personas que son los altos mandos de ahí, de las oficinas. Entonces, coordinan todo lo que es el sector de las brigadas, y luego, abajo de ellos, hay un jefe de brigada. Hay cuatro brigadas, que es la de primeros auxilios. Sí. Brigada contra incendios, brigada de evacuación y comunicación, y brigada de búsqueda y rescate. Vamos a hacer nomás nosotros, porque va a ser un simulacro de gabinete. Va a ser en una mesa de trabajo todos. Vamos a participar, se va a desarrollar en papel todo el ejercicio, por cuestiones de la pandemia.